Buenos días, buenos días estimados compatriotas, una vez más nos encontramos en la calle del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde nos acabamos de encontrar con la situación de un cubano, de los tantos cubanos que están tirados en las calles de Madrid. Por eso el señor Francisco Macayo García lleva denunciando desde el año 98 la situación de la emigración cubana, que son cubanos que no son atendidos por ninguna organización, son cubanos que están prácticamente despreciados, baragundeando por las calles de Madrid. En este caso se trata de un cubano más, llamado Dionisio, y me gustaría que él explicara la situación que tiene aquí en España. Dígame usted, Dionisio, ¿usted puede hablarle a las cámaras, a nuestros compatriotas, de la situación que usted tiene aquí en el exilio? Estoy aquí tirado en la calle con unos perros, y gracias a otros cubanos aquí que los he conocido y me han unido a ellos, que están tirados con unos perros iguales. En el caso de ellos, pues bueno, tenían el acuerdo político y no se han chupado el dinero los ladrones de las organizaciones o lo que sea, y no les han dado casa. En el caso mío, otros cubanos más que está aquí sin trabajo, sin ayuda, sin casa, sin nada, como muchos otros. Déjame hacerte una pregunta, Dionisio. ¿Usted ha ido a ver a la trabajadora social donde usted está empadronado? ¿Qué le ha dicho a la trabajadora social a usted? Que no, que no hay alojamiento. Que no hay alojamiento. O sea, que si no hay alojamiento va para la calle. Y usted, déjame hacer otra pregunta, señor Dionisio. ¿Usted se ha encontrado cubano con la misma situación que usted tiene en la calle? Ah, ¿usted ha oído mencionar al movimiento popular cubano? Claro. ¿Me entiende? ¿A quién más costa visto que le ha ayudado a estos cubanos? Que se ha preocupado. Pues a usted lo conozco desde hace casi 11 años. Hace mucho tiempo, muchos años, usted empezó este movimiento, empezó a tratar de reagrupar los cubanos. Estuve ahí, la gente habló muy bien, los mismos cubanos, había mucha esperanza, pero al final, pues no sé. ¿Y qué fue? A ver, ¿qué usted me puede explicar? ¿Por qué los cubanos se han dividido? ¿Por qué se han separado? La opinión suya, por favor. Diga usted, diga usted, usted mismo, ¿por qué se separó? Usted mismo explica la verdad. No, es que yo mismo no sé qué es lo que ha pasado. La gente empezó con mucho ánimo para empezar a ir ahí y que se iba a hacer la búsqueda de empleo, cada uno iba a poner lo que tenía, cada uno iba a defender estos derechos, pero después no sé qué pasó. Y de ahí para allá, ¿qué usted ha hecho? ¿Se ha encontrado en estos momentos sin trabajo en las calles? ¿Y a alguien se le ha acercado? ¿A cuántas organizaciones políticas usted ha ido a...? Pues, a ver, he escrito a varias por internet y ninguna. Usted más o menos, hablé hace unos meses atrás y me dijo que me iba a ayudar, después viajó y ahora es el único que veo aquí con nosotros tratando de defender los derechos por lo menos por internet para que la gente los conozca y las organizaciones o los gobiernos. ¿Y usted está solo en este país ahora en estos momentos? Pues, ahora sí, doctor. Estoy con ustedes. ¿Qué usted le pediría a los cubanos, a las organizaciones que estén cogiendo subvenciones, a aquellas organizaciones? Pues, que den una ayuda real. Los que tienen subvenciones, que no se estén robando el dinero que es para nosotros, para los que estamos en la calle sin ningún recurso. Que den subvención a los que no tienen. En este caso, por ejemplo, usted que está aquí con nosotros tratando de defender nuestros derechos para un alajubamiento digno y si no, que después nos lleguen a otro país. O nos den recursos para poder ir a Estados Unidos, a otro país, porque la verdad que esto es... ¿Y cuáles son los lugares que usted duerme? ¿Dónde usted duerme? Pues, hoy he dormido aquí. He dormido bajo un puente, he dormido en la playa en Málaga, he dormido en Caldera también. ¿Y cómo usted se ha arreglado usted para poder, por su alimentación? ¿Cómo usted ha podido comer? ¿Cómo usted ha podido...? Pues, por la gente misma que está en la calle que te dicen, ahí se puede comer. Hay un comedor allá, hay un comedor, pero ahora mismo el comedor está cerrado por vacaciones. ¿Y tiene ropa y zapatos? ¿Usted tiene ropa en cualquier cosa? Pues sí, tengo alguna ropa, pero a veces la pierde porque estás en la calle y gracias a otros así que te van regalando un pantalón, unos zapatos... Pero cuando usted tenga esa situación, usted sabe que puede contar con el movimiento popular cubano. Gracias, gracias. Si no tenemos un par de ténis, tenemos un club, tenemos algo, algo para que usted nos pueda pasar necesidad. Usted puede contar con nuestra ayuda. Y ojalá tuviera una casa para acogernos, ojalá le dieran una casa. No, yo tuve, yo hace un tiempo atrás tenía un piso vacío que los ayudaba, dormían allí, me desarrotaron el piso, digo la verdad. Es lo que te debían dar. Pero bueno, me sentí muy contento de haber brindado esa ayuda humanitaria, porque yo soy hijo de Dios y tengo corazón. Y una vez le estoy explicando al exilio español que, por favor, vamos a tratar de unirnos todos, resolver, solucionar los problemas sobre todo de los cubanos, ayudar a todos esos presos que están desfavorecidos, que tienen situaciones con el problema del tratado, que se unan. Que si yo, yo estoy dispuesto, señor Francisco Bacallao está dispuesto al exilio, a todos los compatriotas de organizaciones que estén cogiendo sus versiones, que por favor, que dejamos tratarnos de unirnos. Yo, Francisco Bacallao, estoy dispuesto a colaborar y ser uno más. ¿Tú me entiendes? Vaya, el que de verdad quiera luchar por una razón, el que quiera luchar la parte humana de los cubanos en el exilio, el señor Francisco Bacallao se pone bajo sus órdenes. Yo no busco protagonismo, ni busco cargo, ni busco nada, porque no tengo estudio. Lo que tengo es la voluntad y el corazón que tengo para seguir ayudando hasta lo que pueda a cualquier cubano. Y no hace falta solamente dinero, solamente lo que hace falta, apoyo. Que vengan aquí a ver a esta familia de Carlos Martí, le traigan un pan, un refresco, una botella de agua fría y estén con ellos para que vean la situación que se encuentra esta familia. No tienen baño, no tienen cómo ducharse, no tienen cómo comer, no tienen asistencia médica porque no tienen derecho. La asistencia médica si la tiene es porque tiene que ser un caso de urgencia. Ahora mismo hay una niña que tiene dolor de ovario, está muy mal y nadie le da solución a esto. Le vuelvo a repetir, tanto al gobierno socialista, tanto a las relaciones exteriores, por favor, solucionen el problema de esta familia, que eso es responsabilidad de ustedes. Ustedes fueron los que hicieron el tratado con el gobierno de Castro. Nosotros lo que damos es apoyo y tratamos de que todo se solucione. Ellos están pacíficamente frente a esta plaza reclamando su derecho, un derecho que lo tienen. O si no, toman otro tipo de medidas con ellos, pero traten de solucionar este problema. Por favor, muchas gracias. Gracias. Gracias.